Son los del 49, los muy desalbados, pues mi lengua ellos quieren para hacerme daño. Poca ropa usarán como Lady Cotiba. Oye niño, suéltame el micrófono si no sabes usarlo. Esta escuela no es preescolar, así que no juegues. Pasado, llevamos años recordándoles que el rap es pa' rapear y ellos se fracan en querer amenazar. Pero la que va a hacer no es acá, parábola y te explico, esto no es reggaetón de Puerto Rico. Ni un videíto, es raperito, esto es rap de Venezuela, mijito. Así que o te adaptas o te acostumbras a cerrar el hocico. Tu no eres real haciendo ese rap irreal porque sencillamente a mí no me da la gana de dejarte sonar. Que apuntes en el instrumental y que reales decidan si tu basura o mi disco vida.